Más información www.mesmerism.info Creo que es hermanito Tranquilos, tranquilos, ya tenemos al Iriano seteado, si Yo lo tengo ubicado ya en el apartamento donde él se queda Y tengo toda la información que se la voy a pasar a los monos Ellos me quieren matar y me compro una glow Yo me compro una glow Yo me compro una glow Que siga roncando, que yo tengo el mando Sigo coronando Saben donde vivo y di que es que me andan buscando Mangué par de rifles pa morir guerreando Y a pesar de mis pecados Dios me sigue reguardando No me hablen de compasión ni de perdón Mucha bala y pila de sangre son la consecuencia de traición Sin andarlo buscando ya encontré al otro cabrón Le voy a vaciar la glopeta por doblarse la misión Nunca me van a llegar Ellos me quieren matar Van a tener que seguirme nígalo Pablo Escobar Quieren ver mi funeral O que me canten de por vida por un par de casos Allí en la Federal Ay, perdona Tú sabes que soy un gante en la zona Y aquí la traición nunca se perdona Quieren ver mi cuerpo muerto envuelto en una lona Yo nunca me he quitado el que se quita no corona Ay, mami, perdona Tú sabes que soy un gante en la zona Y aquí la traición nunca se perdona Quieren ver mi cuerpo muerto envuelto en una lona Yo nunca me he quitado el que se quita no corona Y pa' los que me tiran me compro una glow Pa' los que me tienen demas me compro una glow Ellos me quieren matar y me compre una glow Y si vienen en manada me lo lambo a to' Yeah, pa' los que me tiran me compre una glow Pa' los que me tienen demás me compre una glow Ellos me quieren matar y me compre una glow Y si vienen en manada me lo lambo a to' Me desmonté con la de Jason, soldado y metales Ronca el de que vale, si la ventaja la tiene el primero que jale Chotearon de los más novatos a los más criminales Y un par de roquetazos y le enseñamos que ellos no eran inmortales Dale, cabrón que aquí nunca vamos a bajarle For my money hacemos que en tu misma sangre te respale Si la muerte te persigue a correr no te sale Porque no te salva ni que el mismo Lucifer te des señales Mami, perdona, tú sabes que soy un gante en la zona Y aquí la traición nunca se perdona Quieren ver mi cuerpo muerto envuelto en una lona Yo nunca me he quitado, el que se quita no corona Mami, perdona, tú sabes que soy un gante en la zona Y aquí la traición nunca se perdona Quieren ver mi cuerpo muerto envuelto en una lona Yo nunca me he quitado, el que se quita no corona Y pa' lo que me tiran, pa' lo que me tiran Yo me compré una glow Yo me compré una glow Yo me compré una glow Ey, yo me compré una glow Yo me compré una glow Gracias.